Cálmate amor, cálmate, en mis brazos, cálmate, mírame baby, mírame, en la noche, mírame. Cuando te miré, todo encontré, qué va a suceder, serás mi mujer, juguemos baby, hasta reír, con las ganas de vivir. Regrésate, regrésate, en mi espacio esperaré. Cuando te miré, todo encontré, qué va a suceder, serás mi mujer. Cuando te miré, todo encontré, qué va a suceder, serás mi mujer. Cálmate amor, cálmate, en mi espacio, quédate. Déjalo, baby, déjalo al pasado, déjalo. Cálmate amor, cálmate, en mi espacio, quédate. Todo encontré, qué va a suceder, serás mi mujer. Cálmate amor, cálmate, en mi espacio, quédate. Déjalo, déjalo, déjalo al pasado, déjalo. Cálmate amor, cálmate, en mi espacio, quédate. Déjalo, baby, déjalo al pasado, déjalo. Cálmate amor, cálmate, cálmate. Mírame, baby, mírame. Cálmate amor, cálmate, 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 cálmate. ¡Gracias!